En general, no es en todos los barrios y en todos los departamentos, es algo fundamental, porque siempre hablamos de que hay que cuidar el agua y no mucho lo hacen, algunos gastan en forma desmedida, es importante escuchar al gobernador ahora. Tenemos proyectos muy ambiciosos con el agua, estamos proyectando con Aysan y la Secretaría de Servicios Públicos programas de agua contabilizada y nos está ayudando la Secretaría que conduce el ingeniero Pablo Beres Artúa. Estamos pensando en el cuidado del agua con mediciones y proyectando y creemos que en breve podemos estar firmando y en breve podemos estar construyendo la micromedición para verificar las pérdidas que tenemos de agua, de uso residencial, industrial, etc. y poder contabilizar ese agua para optimizar nuestro recurso vital nuestro recurso estratégico y más viviendo en un desierto como vivimos. Queremos ir hacia un sistema de medidor casa por casa y queremos ejecutarlo, porque también se dijo en algún momento se compraron 70.000 medidores en la provincia de Mendoza, en otros gobiernos y o no se colocaron o no se conectaron y están obsoletos hoy día esos 70.000 medidores. Nos vamos a animar a hacer la medición del agua casa por casa, industria por industria y que las personas paguen el agua según su consumo, de manera tal, no por el metro cuadrado de sus viviendas o de sus fábricas, sino por el consumo que tengan, de manera tal de que ahorremos agua, optimicemos el uso del agua como necesitamos los mendocinos. Como resultado de ese proceso, lo más probable es que los usuarios tengan una tarifa muy razonable y que la tarifa social sea amplia, perfectamente amplia, incluso más amplia que la que es ya hoy con Obras, con Aysan, y vamos a tener una medición del agua que va a permitir que cada persona sea responsable del consumo del agua y se tenga que autorregular por el pago de su factura.